La incontinencia urinaria Es una condición en la cual la persona, el paciente, pierde orina sin desearlo. Y hay varias causas de incontinencia. La más común es la incontinencia que pasa cuando uno tose, estornuda, que se llama incontinencia de estrés. Esta incontinencia es tratada con un tipo de medicina de intervenciones. Hay otra incontinencia que es la incontinencia de urgencia, que es la cual sucede cuando hay las ganas de ir al baño y uno no llega al baño y la orina se escapa, que puede ser muy fastidioso y afecta la calivia significativamente. Y hay otro tipo de incontinencia que es cuando la vejiga está tan llena que la orina se sale, porque hay mucha presión, que se llama la incontinencia de overflow o de relleno, que también es un poco complicada de tratar. Muchas veces la incontinencia puede ser mixta, que puede haber los dos tipos de incontinencia. Esto puede pasar en hombres y en mujeres, o sea que el sexo no se salva. Y puede afectar la calidad de vida significativamente al punto de que la gente no quiere salir de su casa por el problema de tener un accidente. Puede ser muy costoso ya que hay que usar pañales o paños para prevenir mojar la ropa. Y puede llevar a depresión, es muy complicado, los pacientes sufren mucho. Y lo bueno es que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar. Y lo importante es que si el paciente tiene incontinencia, consultar con su médico y no solamente decir, bueno, esto es parte de volverse mayor o es parte de la cirugía. Y como se dice, no solamente resignarse, buscar una ayuda porque hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar las cosas. Doctor, usted menciona que el problema va creciendo con la edad. ¿A partir de qué edad puede aparecer esta condición? Y es la misma tanto en hombres como en mujeres y también si hay, por supuesto, alguna solución. Muchos querrán saber esto, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Correcto. Muchas veces la incontinencia viene con la edad, es correcto, porque los tejidos son un poco más laxos, se ponen más débiles y no aguantan las presiones que el abdomen puede ejercer cuando hay tos, cuando hay risa, cuando uno levanta peso. Pero también hay personas jóvenes que pueden tener incontinencia después de una cirugía, por ejemplo, sobre todo cirugía para tener niños, labores de parto prolongadas, puede causar cambios en el tejido que causa incontinencia. Hay hombres y mujeres que pueden tener la urgencia. La urgencia puede ser debido a muchas causas. Lo importante es evaluar, porque muchas de ellas tienen solución. Pacientes que tienen alargamiento de la próstata en los hombres pueden tener problemas para orinar bajo el chorro y también mucha urgencia. Eso también se podría solucionar abordando el problema de la próstata principalmente. O sea que esto está a todo nivel, a toda edad, más que todo en las personas mayores de 65 años, pero lo importante es que hay soluciones y hay que consultar con su médico o con el urólogo para estar seguros que se puede diagnosticar el problema y buscar la solución personalizada para cada paciente. Bueno, antes de finalizar, doctor, algún consejo que podamos incluir en nuestra rutina diaria, tanto en alimentación como en actividad física. Sí, lo muy importante es mantener el bajo peso, mantener un estado físico el mejor que se pueda, comer sano y dentro del sano me refiero no tomar tantas bebidas que pueden irritar la vejiga. Irritantes muy comunes son las gaseosas, sobre todo las oscuras, cerveza, café, té y bebidas que tienen sabores artificiales. Pueden muchas veces irritar la vejiga y causar que los síntomas se vuelvan mucho más difíciles de manejar. Y muchas veces uno tiene costumbres, se acostumbra a tomar ciertas cosas que cuando pasa el tiempo, la próstata crece o la incontinencia se presenta, no se puede continuar al mismo ritmo y cambiar los hábitos. A veces, muchas veces, mejora los síntomas significativamente. O sea, mejor mantener el peso bajo, comer sano, balanceado y hacer ejercicios. Doctor Alejandro Miranda Sousa, muchas gracias por estar aquí en The Latinos. Muchas gracias. Muy productiva la intervención del doctor Alejandro Miranda Sousa. Con esta información continuamos con más acá en The Latinos.